Con respecto a dengue, a partir del 1 de enero del 2020 hasta la fecha, se han registrado 4.645 casos sospechosos de dengue y resultaron positivos 2.197. Cabe aclarar que las ciudades, las localidades más afectadas en cuanto al número de personas positivas son resistencia, gran resistencia, es decir, el departamento de San Fernando, la localidad de Los Frentones, Campo Largo, Miraflores, Quitilipi y Las Breñas. Con respecto al coronavirus, se han estudiado desde el inicio de la pandemia 3.906 personas en la provincia de Chaco y resultaron positivas 479 casos. Esto representa un 12,2% de positividad y resultaron negativas y se han descartado 3.088 pacientes. En el día de ayer tuvimos que lamentar una nueva pérdida, un nuevo fallecimiento. Una señora, una mujer de 75 años que estaba internada ya hace unos días en un sanatorio de resistencia, lo que suma a 22 fallecidos por coronavirus. También tenemos que aclarar que se han recuperado ya en la provincia 217 personas, así que están de alta ya 217 personas. Con respecto al brote de coronavirus en el barrio Tova, se está trabajando intensamente, se han detectado 79 personas positivas en dicho barrio. En el barrio 19 de estas personas están internadas, se está reforzando el accionar del centro de salud con personal del SIC y con la instalación de un camión sanitario que funciona para hacer el triage de pacientes de consulta. Desde el ministerio y desde el centro de salud se están realizando búsqueda activa de casos, es decir, casa por casa van visitando para ver si hay alguna persona que esté con síntomas, se toman las muestras correspondientes y también se está visitando a las personas que ya se conocían positivas. Por supuesto están aisladas todas estas personas, algunas fueron derivadas al hospital Perrando por alguna comorbilidad o por algún signo de gravedad que se detectó en estas visitas. Con respecto al mercado central no tenemos hasta el momento ninguna notificación o denuncia de pacientes positivos. En teoría las personas están aisladas en sus casas, sobre todo las personas que están con sintomatología o contactos de pacientes positivos que aún no presentan síntomas, igualmente son aislados como forma preventiva ya que la cuarentena rige en toda la ciudad. Cabe recordar también que si bien no fue un brote lo de otra institución como el Hogar Calcuta, también se estuvo realizando actividades para detectar posibles casos, todos los convivientes dieron negativos, las dos personas que se habían detectado como positivas fueron aisladas, una es una trabajadora de la institución que está cumpliendo el aislamiento en su casa y la otra persona que era acompañante de una persona internada se internó en forma preventiva en el hospital Perrando.